Bueno Rubén, ¿en qué te ha pasado la dulcería? Es una maravilla. Esto está de dulce. Buenos días compañero. Buenos días. Hoy estamos tempranito que nos vamos a ir de visita. Vamos a ir de visita, es tempranito. ¿Tú estás viendo el bicho que hay atrás? A ver lo que va dando el día. Vamos a ir corto y cuando lleguemos al destino enseñaremos dónde estamos. A ver qué te parece la sorpresita de hoy. Bueno señores, ya estamos montados en el tubo aéreo. A ver si llegamos ya rápido. A ver si llegamos libero, si Dios quiere. Y vemos donde nos va a llevar el cocodrilo este. A ver, contéamonos. Bueno, hasta luego. Ahora señores. Mira, mira, mira lo que pone aquí en el taxi, mira, mira. Y mira lo que tenemos que ir atrás. Ahí, ahí, ahí. Sí. Ya estamos en la fábrica, en la puerta principal. Así que vamos una para ahí, te vamos a saludar aquí al personal y ahora os enseñaremos a ver qué nos encontramos adentro, ¿no? Sí, mucho. Ahora nos vemos chavales. Amén. 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 ingredientes que lleva no no es tan sencillo esto tiene un trabajo no lo mismo que te lo cuenten a verlo tú con tus propios ojos pero la verdad que esto se ha currado señores esto está de categoría instalaciones los ingredientes lo bien que lo llevan todo pesado todo calculado la verdad que yo para eso hay que decir lo que hemos comentado no se puede pasar uno después con las vitaminas no no yo le he hecho esto para mejorarla no mejores tanto que muchas veces cree que está mejorando lo que está perjudicando es una alimentación completa que no necesita más nada que lo necesitamos un aporte de una pasta para incentivar la ceba y poco más pero no nos volvamos locos con las vitaminas no nos podemos porque es que como hemos dicho muchas veces tenemos dos grupos de vitaminas las liposolubles hidrosolubles y un exceso de liposolubles no puede al no poder el paro eliminarla por la harina es que es contra el poder entre los animales yo tú sabes que lo he dicho en unos vídeos que muchas veces nos complicamos la vida nosotros mismos la mayoría de las veces de lo que es porque si este pienso bien equilibrado para utilizarlo tal cual está gastando el dinero en una cosa buena exactamente chiqui pues no te lo ha gastado ya pues chalo ya está no 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 inventes no te compliques la vida tío que estás inventado ya coge tu pienso abre tu bolsita que tu pimenta me parece muy bien que la añada carofei ya está pero no voy a mentar marca pero no tiene que sale nada mal no te lia a mentirle aminoácidos tal no 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 si es que lo lleva ya señores que lo lleva ya que lo hemos visto que lo hemos visto nosotros porque gracias a dios estos señores nos han invitado en la fábrica y señores esto está equilibrado al milímetro aquí no te vaya a querer pensar tú no una paladita de esto está topezado controlado su cantidad de afeites su cantidad de proteínas su cantidad de vitaminas que esto no es un juego esto está hecho por derecho para que vaya bien para que nos vaya bien como nos está yendo después los resultados todo el mundo quiere decir todo el mundo es que es que se da muy buen resultado aquí está la prueba aquí está la prueba si es que esto no hay más historia las palabras sobran ya con las imágenes que estáis viendo y vaya a ver os voy a quedar faltado y te voy a dejar que es una novedad aquí estamos nosotros metiendo presión a jefe estamos metiendo presión que a mí me da igual también tiene que sacar una pasta para nosotros que habíamos dicho que queréis poner pasta para estudiar está en ello pero vamos espectacular yo he probado ya muestras vale y es espectacular pero hay que meter presión hay que meter presión a jefe para que nos saque la pastita pronto porque yo tengo ganas de utilizarla lo que pasa es que él es muy exacto quiere que sea perfecto y no quiere cualquier cosa esto tiene que estar comprobado aprobado y más que allá te doy fe conociendo el hombre el rato que estoy hablando con él es un tío por más serio que quiere las cosas el milíndro además él nos ha explicado cómo empezó las faltas de los logros y todo y él ha hecho la composición exactamente es que es lo suyo es que las cosas no pueden salir al mercado venga pum pum y vámonos no 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 hay que probarlas hay que hacer muestras hay que hay que tener una seguridad en lo que se hace y después por los resultados vienen solos la garantía vienen solas exactamente cuando saben lo que el trabajo está bien hecho también el resultado viene a lo mejor está claro más tarde más temprano el resultado llega exactamente por mi parte alberto tiene más que ha tratado bueno tenemos que ver todavía por la parte de la parte envazada como envasan como tienen almacenado yo me he preparado una torbita de una pieza de una pieza para mi casa ya tenemos el año eso está hecho porque algo algo pillaremos y siempre por lo menos bueno señores mira ruen ahora estamos en la zona de envasado mira aquí estamos cómo están haciendo el pienso que está aquí el chaval llenando pesando y por aquí pasa y ya la cajita y al palé del tirón y para tu casa y que nos parte que nos parte pero aquí nos falta pienso que hicieron a la parte que vimos se pega el telefonazo y algo ya está en tu casa ahí no hay problema señor y es que mira mira enfoca aquí mira en una zona de trabajo mira cómo está esto está viendo rubén está más limpio que una patina es que no hay que verlo lo estás viendo en una zona de trabajo que están trabajando que está trabajando que están pasando que no una zona que las palabras sobran la embasadora es una barbaridad como sale esto como todo la papilla alta energía y después mira 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 que no falte pienso no pienso no falte señores yo voy a quedar aquí a vivir a vivir correcto bueno rubén ya toca irse no ya es una lástima pero nos vamos a tener que ir estamos muy gustito que hemos aprendido mucho han tratado muy bien y aquí la verdad que hemos disfrutado bastante viendo el proceso del pienso tanto como se fabrica como se embafa la calidad de los materiales el trato que tienen con los animales eso es lo que me ha flipado es como investiga es increíble parece que no pero hay que verlo como tratando los animales la cantidad de personas la limpieza la atención la dedicación para que para que el animal sea sociable un día un día y nada ya vamos camino del avión bueno y saludo pronto pronto que nos vamos chavales hasta luego que la oficina no la hemos presentado como ya mismo presentamos a todas estas pedazos de oficina para que vean el equipo que forman aquí empiezo ya pues empezamos por pérez que es uno de los informáticos alison y yolanda en el departamento de zootécnica nuria isabel departamento comercial tanto interno y externo calda para las exportaciones david en sitaco usa junto a elia xavier el jefe de nutrición las pastas xavier xavi en informática junto a pérez elena en formación y departamento técnico cita teresa feo la que manda la jefa vamos manoli en administración martin exportaciones y la ura en zootécnica y como no james y jordi en el departamento de imagen y producción son un equipo fabuloso y os lo queríamos presentar amigos espero que os haya gustado el vídeo y hasta luego señores alberto rubén pues ya nos hemos conocido ha sido un placer recibiros sabéis que tenéis nuestras puertas abiertas nos gustará continuar en colaboración hasta pronto